¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas novedades por estos días con operativos muy diversos de organizaciones del Estado. Por un lado, la AFIP suspendiendo a Procter & Gamble, una transnacional que importa muchos productos de consumo masivo. Entre los más conocidos figuran los productos de Gillette o los Pumper, pañales descartables. Entre muchos otros productos que son introducidos al país por esta transnacional. Ahora, esta transnacional ha sido suspendido el quit por parte de la AFIP por procesos de sobrefacturación de importaciones. Estamos hablando de unos 138 millones de dólares y eso ha motivado sanciones. Que significó que las autoridades de la transnacional vinieran a la Argentina para negociar con la AFIP y tratar de hacerse cargo de la multa, pagar y tratar de que esto se olvide rápidamente. Realmente aquí no pasó nada y es una práctica habitual que hacen las transnacionales. ¿Para qué sobrefacturan las importaciones? Bueno, compran por un valor de 100 y piden que quien manda los productos a la Argentina mande una factura de mayor valor. Si se importó por 100, que venga por 150 o por 200, que es una forma de fugar capitales de la Argentina. Es una forma de mandarle a la Casa Central o a una filial de la propia transnacional en Brasil o en cualquier otro país vecino, una cifra mayor y de esa manera quedarse con divisas en el exterior, superando las restricciones al movimiento de capitales externos que hay en la Argentina, producto del CEPO y muestra la capacidad que tienen los grandes capitales, corporaciones transnacionales para eludir impuestos, para evadir impuestos. Y esto aparece como gran noticia. Pero asociado al tema de la AFIP, aparecen un conjunto de operativos, allanamientos sobre entidades financieras, cuevas de distinto volumen y tamaño, con sanciones a algunas personas y o empresas que actúan en la compra-venta de divisas. El tema siempre es el mismo, sea por la AFIP, sea por la unidad de información que analiza los temas de lavado de dinero, o sea por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. La gran preocupación es que los relativos escasos dólares que hay en la Argentina no se escapen. Pero es interesante ver esto y la amplia difusión que el tema tiene, que el tema adquiere. Y al mismo tiempo hay que asociarlo a los datos crudos y reales de la recaudación tributaria en la Argentina. Donde uno supone que si el impuesto al valor agregado, el IVA, es la principal fuente de recaudación impositiva en la Argentina, y ese es un impuesto regresivo, porque paga la misma tasa un trabajador con ingreso bajo, que un gran empresario o un gran gerente de gran empresa que tiene salarios gigantescos, pagan lo mismo de tasa impositiva en los consumos cotidianos. Pero si el IVA es el impuesto regresivo por excelencia en la Argentina, uno tiene que pensar que el impuesto a las ganancias es el impuesto progresivo, en el sentido de que los que más ganan son los que más pagan. Bueno, con esta puesta en evidencia de la ilusión y la evasión fiscal de grandes empresas como Procter & Gamble, como ejemplo de muchas otras que realizan las mismas maniobras, queda claro lo inequitativo e injusto del régimen tributario en la Argentina, e incluso el carácter no progresivo del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia a fondo el impuesto a las ganancias, resulta que más del 50% de lo recaudado proviene del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que es la categoría que afecta a los salarios. Es cierto, a los salarios más altos, pero afecta a los salarios. Cuarta categoría, porque la categoría 1 tiene que ver con las ganancias que provienen de las inversiones del suelo, de la renta del suelo. La categoría 2 tiene que ver con las rentas provenientes de las inversiones de capital. Y la categoría 3 tiene que ver con los beneficios de las empresas. Y se supone que lo principal de la recaudación tributaria del impuesto a las ganancias debería venir de los beneficios empresarios. Y no, curiosamente, viene de la cuarta categoría. Yo les dije recién más del 50%. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto que viene creciendo desde, digamos, el punto más alto del crecimiento de la era menemista. Si uno tiene el impuesto a las ganancias desde 1998, que es el punto donde empezó la gran recesión hasta el 2002-2003. Entonces, bueno, en el 98-99 la recaudación de ganancias era algo así como el 3% del producto bruto. Y ahora es más del 6%. O sea que la recaudación de ganancias se duplicó. Pero qué curioso, lo que más creció en ese periodo es la recaudación de la cuarta categoría. Por eso hay tanta demanda por parte de sectores sindicales, sobre todo aquellos que contienen a los trabajadores de más altos ingresos. Uno puede pensar en los trabajadores petroleros, los trabajadores mineros, los trabajadores bancarios, ciertos ámbitos del Estado, donde hay un fuerte reclamo por la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o directamente algunos la eliminación de un impuesto que por definición no corresponde que se recaude sobre los ingresos salariales. Porque, bueno, la compra-venta de la fuerza de trabajo no genera ganancias, sino salarios, con lo cual es un impuesto improcedente. Pero lo interesante para mostrar no es que la cuarta categoría es el ámbito de mayor recaudación del impuesto a las ganancias, sino cómo los empresarios tienen capacidad de evadir el impuesto. Y el mejor hecho es esta denuncia de Procter & Gamble, cómo los grandes capitales, los grandes monopolios, las grandes transnacionales evaden, eluden los impuestos. Mientras que los trabajadores a los que se les cobra el impuesto son los trabajadores regulares, los que están en relación de dependencia, no pueden evadir. Como mucho, los empresarios que retienen esos recursos a los trabajadores, a lo mejor no los depositan en la AFIP, pero de nuevo, ahí los evasores son los empresarios y no los trabajadores. Lo demuestra que un impuesto que debiera ser progresivo, también es regresivo. Y en definitiva, ponen en evidencia la inequidad del régimen tributario en la Argentina y que en definitiva el financiamiento del Estado capitalista en la Argentina lo sostienen los trabajadores, sea por la inequidad del IVA o por la regresividad del propio impuesto a las ganancias. Y digamos, cerrando este comentario, que sobre el fin de año, el tema del impuesto a las ganancias es motivo de la conflictividad fuerte que hay en distintos sectores, especialmente entre los bancarios, entre los petroleros y muchos otros que reclaman un bono compensatorio por el deterioro que genera la inflación en la Argentina y por la voracidad fiscal que sobre los trabajadores ejerce el Estado capitalista en nuestro país. Hasta la próxima.